El cortijo del Muedano Nos encontramos en el cortijo del Muedano que está situado a escasos minutos de Villanueva de Córdoba en el norte de la provincia en la comarca de Los Pedroches. Es un lugar perfecto para quien busque la tranquilidad, la serenidad del mundo natural. El interior consta de tres salones, dos de ellos con cocina incorporada y cuatro dormitorios dobles en la planta baja. En la planta de arriba tenemos en la guardilla lo que aquí llamamos la cámara. Hay una habitación múltiple con cinco camas y una sala de juegos con una mesa de billar. Anexo a la casa existe un apartamento en lo que era antiguamente un pajar con un salón biblioteca y con capacidad para cuatro personas. Esta casa es una muestra de la arquitectura rural del norte de la provincia de Córdoba. Es de los pocos ejemplos de casas que quedan, una zona íntegra y perfectamente mantenida y es un lugar muy particular. Hemos intentado crear, recrear la atmósfera de aquellas casas y mantenemos todos los elementos importantes de la misma. La chimenea es una construcción hecha a base de granito y vivas de encinas y hemos intentado que todos los elementos importantes se mantengan y que sean el encanto de la casa. Y como despedida os puedo decir que contamos con uno de los cielos estrellados más importantes del mundo. Esto significa que nuestro cielo tiene unas condiciones para su estudio y su disfrute absolutamente excepcionales. Aquí en la casa tenemos un mirador que está sobre un aljibe y eso permite dominar el cielo sin ningún obstáculo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!